En una sede nueva y con un operador diferente, así se preparan en el barrio Santa Cruz para volver a la presencialidad con los 75 niños que hacían parte del hogar infantil Pequeños Exploradores, donde según el dictamen de medicina legal, por lo menos 23 pequeños fueron abusados. Hemos estado realizando encuentros con la familia, actividades lúdicas, proceso de acompañamiento psicosocial y además hemos estado brindando acompañamiento nutricional con paquetes alimentarios. Las familias de los pequeños sienten que el proceso de acompañamiento se ha quedado corto. Para mí no ha pasado nada, todo eso lo dejaron quieto y todo eso está quieto y nadie dice nada, que el tipo está en la cárcel y ya. Desde el 12 de julio, que fue cobijado con una medida de aseguramiento, la fiscalía tiene 90 días para presentar el escrito de acusación.